Muy buenas gente, bueno antes que nada quería comentar una cosa que me parece importante de recalcar os voy a dejar en la descripción de este vídeo, aquí debajo en la caja de descripción un vídeo anterior en el que explico por qué mi sentadilla no es profunda y en base a ese vídeo, pues este vídeo lo realicé como hace mes y medio, dos meses en los que empecé ya con una rutina de flexibilidad que es la que os voy a mostrar ya con cierta, o sea con bastante continuidad una rutina de flexibilidad que empecé diario y paséis de ganar, pues de tener una profundidad todavía absurda, ¿no? la profundidad que tengo en sentadilla, pero paséis de lo siguiente a lo siguiente os pongo la foto para que lo veáis y considero, bueno, pues por lo que me estáis pidiendo por las redes sociales y demás incluso en algunos comentarios que qué rutina he seguido y tal para llegar a esta profundidad y cuál estoy siguiendo actualmente, pues os paso la rutina y paso a comentaros ciertos aspectos sobre ella así que sin más dilación, dentro vídeo bueno, empezaremos la rutina con este ejercicio que es muy básico simplemente estiramos ahí y mantenemos la postura varios segundos este segundo ejercicio, como vemos, hacemos una especie de incidencia y lo que hacemos es, con el brazo, estirar hacia atrás para que se complete bien el estiramiento aquí hay que hacer especial incidencia en mantener la espalda recta en todo momento esta es una variación del ejercicio anterior y lo que haremos será incidir en esa parte que señalo también en la dorsiflexión, como vemos aquí siempre como pauta general como vais viendo, pues, se trata de mantener la espalda recta en todo momento aquí igualmente espalda recta y además haremos especial incisión en apretar la rodilla contra nosotros mismos aquí hay una pequeña variación en la que tendremos que llevar el talón siempre hacia nosotros mismos como señalo aquí precisamente hacia nosotros mismos y con el brazo izquierdo o en el otro caso, en el derecho apretamos hacia debajo como voy a hacer a continuación ahí mismo y mantenemos durante varios segundos esto también es muy básico simplemente mantenemos ahí la postura y esto también es demasiado sencillo, ¿no? simple mantenemos la postura y poco a poco iremos, como en el anterior ejercicio iremos llevando los dedos cada vez más hacia adelante este es de vital importancia, ¿vale? y el de los más efectivos se trata de la dorsiflexión de tobillo con él, pues intentaremos sin separar la punta de... o sea, el talón del suelo intentaremos llevar la rodilla lo más adelante posible realizando el estiramiento del gemelo en su totalidad como vemos aquí ahora desde el perfil este sería el estiramiento visto desde un perfil sin levantar el talón del suelo y aquí procedo a hacer lo mismo pero con la otra pierna mantenemos varios segundos y realizamos varias veces y este es un ejercicio que va a potenciar en gran medida la profundidad de la sentadilla al aumentar la flexibilidad y movilidad articular en el tobillo este ejercicio parece muy simple pero no es tan sencillo es una toma de contacto para ver si tenemos suficiente flexibilidad o una flexibilidad básica, ¿no? consiste en aguantar en la postura sin levantar los talones si no aguantamos y pegamos algún culetazo mala señal me gusta acabar con este ejercicio como forma de flexibilización general en este caso de la columna y consiste en ir probando varias amplitudes teniendo cuidado con la zona cervical para evitar posibles lesiones vamos probando diferentes amplitudes abriendo las piernas echándolas cada vez más atrás también llevando los brazos hacia delante y vamos probando con diferentes amplitudes como digo y diferentes rangos de movimiento para seguir, bueno pues ganar mayor flexibilidad en la columna, ¿no? aquí realizaremos este ejercicio llevando siempre una postura en la que nos sintamos cómodos con los pies ahí y llevando siempre la espalda hacia atrás con... totalmente recta para el siguiente ejercicio pues haremos lo mismo tendremos una postura cómoda en cuanto a... realmente igual a la anterior en cuanto a amplitud de rodillas y también la colocación de las punteras y su apertura y iremos llevando la espalda hacia detrás sin... lo máximo posible sin arquearla en ningún momento flexibilizamos varias veces y mantenemos este realmente viene... como ya habéis visto anteriormente aunque el ángulo de la cámara no ha ayudado muchísimo eeeh... consiste también en trabajar de dosis y flexión previo al entrenamiento de sentadilla que también va a potenciar la sentadilla aquí una variante respecto a este ejercicio aunque no se ve muy bien consiste en hacer exactamente lo mismo pero con la pierna contraria intentando llevar la rodilla hacia la pared lo máximo posible sin levantar el tobillo o sea el talón lo haremos con una pierna y con la otra de esta forma conseguiremos potenciar la sentadilla ya digo de forma previa a su entrenamiento lo realizamos varias veces y mantenemos la postura pues varios segundos esto lo considero muy importante se trata de... reeducar nuestro sistema nervioso central ¿no? con la ayuda de unas gomas elásticas pues iremos realizando la sentadilla intentando haciendo presión hacia nosotros mismos pero intentando mantener la espalda recta en todo columno la espalda recta la columna en todo momento de esta forma pues como ya digo reeducaremos al sistema nervioso central al estar ejerciendo esa oposición y cuando nos desprendamos de ella a realizar la sentadilla pues estará educado para afrontar la sentadilla de una forma correcta sin llegar a chepar la espalda ¿no? es muy importante también entrenar pesados gemelos sobre todo yo lo recomiendo realmente a diario y si se puede hacer previamente de forma específica antes de entrenamiento de piernas pues es muy beneficioso sobre todo aparte de entrenar gemelos a diario porque es un músculo que se recupera relativamente rápido y se puede entrenar prácticamente casi a diario lo importante y lo que considero muy interesante es mantener la fase negativa ahí al final con bastante peso y mantenerla durante un tiempo así también potenciamos la dorsiflexión y por consiguiente por ende pues también mejorará nuestra sentadilla si realizamos este ejercicio de forma previa al entrenamiento de piernas un detalle importante vale de esta rutina es que está enfocada a mis necesidades propias en un momento muy específico es decir habrá gente que ya a lo mejor luego esta rutina o algún principio no le sirva o necesite cosas más aunque no lo creo o sea más sencillas y que llegue a un momento determinado en el que necesite pues ya otro tipo de estiramiento y otro tipo de rutina pero esta realmente está enfocada a mis propios objetivos y aparte también pues se ve que me ha dado resultados me lo sigue dando y la sigo haciendo actualmente cuando ya llegue el momento de estancamiento pues procuraré o que ya mi flexibilidad me permita hacer varios incrementar un poco el nivel pues nada reestructurar un poco la rutina y también os la transmitiré si os sirve de todas maneras creo que es una rutina bastante efectiva y como habréis podido comprobar pues a mí me ha servido y siendo un puto cáncamo básicamente pues ha servido de gran ayuda así que nada espero que os haya servido y que lo pongáis en práctica y nada me contáis y me comentáis tanto en las redes sociales instagram como en los propios comentarios aquí en el vídeo que si os ha servido y espero que sí así que nada muchas gracias por estar ahí y como siempre a tope hostias vamos a ver vamos a ver